¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Más Motor, mi nombre es Ángel González, me da mucho gusto saludarlos. ¿Qué vamos a platicar el día de hoy? Pues bueno, en la revista incluimos una nota donde hablábamos del nuevo Mustang Mach-E, pero en una edición de rally, una edición bastante interesante que Ford está equipando de una forma muy, muy buena, a mi gusto, muy buena. Ya le preguntaremos a Henry en unos días qué le parece a él esta versión, pero vamos a ir entrando con la nota. Principalmente los temas de autonomía, a ver, en los vehículos eléctricos y más con la situación de Mustang, a muchos les gustó, a muchos no les gustó tanto la idea de tener una versión eléctrica, pero sabemos que el mercado de la industria automotriz, pues bueno, es el rumbo, es el rumbo que está tomando. El rango de autonomía está marcado en 400 kilómetros, bastante buenos, bastante interesantes, más porque es capaz de, con 30 minutos de carga, podemos subir de un 10 a un 80% las pilas, aumenta obviamente el rango de autonomía, la verdad se me hace a mí un muy buen tiempo, no necesitarías conectarte tanto tiempo o perder tanto tiempo entre trayectos. Además, 400 kilómetros de autonomía, yo creo que no nos los acabamos en un día, hay que ver cómo están las etapas de rally para tener un ejemplo y ya lo platicaremos con Henry para ver más o menos cuántos kilómetros son en las etapas de los rallies más exigentes, por ejemplo en el rally Dakar o en algunos otros tipos de rally que se llevan a cabo en el campeonato del WRC, pues bueno, ya lo platicaremos un poquito más adelante. En el tema de los neumáticos, son neumáticos Michelin, los neumáticos de Michelin Cross Climate 2 y están montados sobre rines de 19 pulgadas blancos, estos rines que ya los hemos visto, que se utilizan mucho o son muy comunes en el campeonato del WRC, en los campeonatos de rally son muy comunes ver este tipo de rines, son diseñados específicamente para esto, para dar un poquito de mayor agarre al suelo, los neumáticos también, las paredes están reforzadas y pues bueno, la verdad, la superficie donde están de agarre es muy muy buena, yo bueno, lo que se ha visto aquí en las imágenes, a mí se me hace muy muy bueno el agarre que va a tener este tipo de neumáticos, además que pues bueno, son de mayor durabilidad este tipo de neumáticos Michelin, hay que verlos en funcionamiento, ojalá que podamos ver algún vídeo de alguna prueba de manejo que hagan de esta versión de rally. La suspensión se ha elevado 20 milímetros, sabemos que un vehículo de rally necesita tener una suspensión un poquito más alta para poder adaptarse y para poder ser más, para poder aumentar la maniobrabilidad de el vehículo. Los resortes están especialmente ajustados y los amortiguadores son Magniride, discos de freno delanteros de 385 milímetros con calipers en color rojo de la marca Brembo, sabemos que Ford Performance confía demasiado, demasiado en Brembo y la verdad que bueno que están utilizando este tipo de frenos que aquí pueden ver en las imágenes. Vamos con la potencia y para irnos rápido en este vídeo, la potencia son 650 libras-pie de torque, interesante y es capaz de generar hasta 480 caballos de fuerza. Es muy muy buena potencia, nosotros ya vimos el Ford Mustang Mach-E GT funcionando en el CIMA Show en Las Vegas en manos de Baumgarten Jr., uno de los mejores pilotos de Fórmula Drift, por aquí les voy a dejar anclado el vídeo para que lo puedan ver, para que vean este Mustang Mach-E funcionando con una exigencia, la verdad muy muy buena la exigencia que le pidieron a este vehículo en el CIMA Show 2021, vamos a verlo, ojalá, ojalá que Ford Performance que va a estar presente en el CIMA de este año pueda llevar algunos de los vehículos y quizá lo vamos a ver también en exhibición. En más información que tenemos que platicar sobre este Mach-E de Rally, se agrega el modo Rally Sport Drive, este modo de manejo que es la primera vez que se incluye en un vehículo de este tipo, en un vehículo eléctrico de Ford, se está agregando este modo de manejo, se los mencionaba al principio, para adaptarlo a las condiciones, es como en otros vehículos que hemos visto en modo baja, el modo Sport, el modo para nieve, inclusive les digo en algunas de las versiones de Raptor, se incluye el modo baja también, entonces pues bueno, aquí Ford tenía que implementar un modo de manejo especialmente para Rally, que está diseñado para la conducción todoterreno, que adapta los sistemas de control electrónico para permitir derrapes más efectivos, una respuesta lineal del acelerador para un mejor control y una amortiguación más agresiva para un mejor manejo en curvas sueltas. Como beneficio adicional, los conductores apreciarán como este modo de conducción combinado con los nuevos neumáticos, permite que Mustang Mach-E tenga una mejor adherencia en nieve y en otras condiciones resbaladizas en carretera. ¿Cómo desarrollaron? Y este dato lo estoy tomando del comunicado de prensa para que lo tengan ustedes, el vehículo y los diferentes ajustes para la conducción fueron desarrollados en el campo de pruebas de Michigan, un circuito que fue especialmente diseñado por veteranos del Rally Cross para simular lo que el vehículo podría experimentar en el mundo real. Hasta aquí dejamos este video específicamente dedicado al Mustang Mach-E en su versión de Rally. A lo largo de la semana, a lo largo de estos días, tendremos más resúmenes, más reseñas de las notas que tuvimos en nuestra revista de septiembre. Mi nombre es Ángel González. Acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Acuérdense de leer la revista. Les dejo por aquí abajo el link de nuestra página web para que visiten nuestra página web. El link de nuestra revista lo pueden encontrar en nuestro perfil, en nuestra biografía y en todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Ángel González. Nos vemos, nos leemos y nos escuchamos en el próximo video. ¡Gracias!